...poder acompañarles. Vamos rápidamente a la imagen de satélite. Hay una actividad importante en cuanto a la condición frontal que se aproxima. Es decir, esta temporada ha sido de constantes llegadas y pasos de frentes fríos que han dejado a su traslado prácticamente inestabilidad. La interacción de la humedad que llega desde el Pacífico al interior del territorio mexicano con la inestabilidad ya interna hacia el país ha generado diversas condiciones muy variadas, al menos durante los días anteriores. Y el caso de este día y el del día de mañana, que es lo más próximo, este frente frío que se aproxima hacia el norte y noreste mexicano, dejando a su paso quizá algo de precipitación. Esta podría ser ocasional y aislada, pero no se descarta que a partir de mañana, sobre todo de preferencia, por la tarde o por la noche pueda registrarse. Hay algunas otras condiciones al centro del país que nos marcan la posibilidad de lluvia, pero a partir de esta tarde y noche, más adelante se lo platico a detalle. Mientras tanto, vámonos a precisamente poco a poco cómo se estarán comportando las temperaturas para el día de hoy y los próximos días en la capital de nuestro país, incluso con la tendencia de lluvia que le comentaba, aunque sea de preferencia por la tarde y por la noche de forma ocasional. La máxima será de 23, el cielo permanece medio nublado en la Ciudad de México para los próximos días, específicamente mañana puede continuar de esta manera, aunque ya a partir de miércoles descartamos un poco la lluvia. En cuanto a la ciudad de Monterrey, 23, la temperatura de este día soleado medio nublado, después de esto pasa el frente frío, provoca quizá algo de lluvia, sobre todo hacia sectores de montaña y en lugares aledaños a la región noreste. Mínima de 13, máxima en los 22, 30 las temperaturas que se esperan incluso ya para las tardes de miércoles y de jueves. Ahora hablando de la perla tapatía, la máxima en los 23, el cielo medio nublado permanece, no hay cambios importantes. Mientras, observamos lo que sucede para la parte centro del país. Medio nublado es una tendencia generalizada, al menos en cuanto al cielo, quizá tiende a decrecer un poco la capa de nubosidad para permitir el paso de rayos solares en lapsos importantes o periodos de este día, sobre todo por la tarde. 24 en Querétaro y Tlaxcala, 28 en Oaxaca, 30 en las playas mexicanas hacia el occidente y sur del país, Acapulco, Cehuatanejo, Huatulco, los valores elevados y agradables. 24 hacia la temperatura de esta tarde en León, el cielo permanece medio nublado, se presenta de esta forma para los próximos días. Hablando ahora de las condiciones de Puebla, atención, lluvia quizá de forma ocasional es dada para hoy y mañana. De hoy, de preferencia por la tarde o por la noche, puede comenzar este registro. 2 con 22 en Toluca, una temperatura mínima muy fría que aún esperamos el reporte para las próximas mañanas. Medio nublado con lluvia, la lluvia aún puede generarse para el día martes. 20 en Pachuca, la máxima de esta tarde, medio nublado con precipitación, mínimas frías entre los 6 y los 8 y la lluvia de hoy también puede presentarse el día de mañana. Mientras que hacia la península de Yucatán, valores de 28 a 31, Cancún, Campeche y Chetumal, escasa condición de nubosidad conforme transcurre el día. 27 en Veracruz, quizá con la tendencia de cielo medio nublado y además de precipitación. Esta misma no se descarta en Villahermosa y en Tuxtra, los valores oscilando entre los 26 y los 28. 21 para Jalapa, 24 en Poza Rica. 18 para Tijuana, con cielo completamente soleado, mínimas frías, máximas no tan elevadas, oscilando entre los 16 y los 19. Mientras que hacia Ciudad Juárez, despejado, aunque viento será un factor importante a registrarse el día de hoy, la máxima en los 15, mínimas próximas frías, cerca de los 4 solamente. 24 en Torreón, soleado medio nublado, no hay cambios importantes, permanece esta condición media de nubosidad, igual que hacia Chihuahua, aunque lo relevante en Chihuahua es el valor bajo un grado centígrado, precisamente que se mantendrá en el transcurso de estas primeras horas del día, ya comienza a elevarse el valor hacia los 14 máxima de hoy. 2 y 1 mínimas de martes y miércoles, aunque las máximas sobrepasen los 20 grados centígrados. En el altiplano, 22 a 23, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, condición de nubosidad temprano media, tiende a decrecer ligeramente, quizá para permitir el paso de rayos solares de una forma parcial en el transcurso de periodos de la tarde. 25 en Saltillo, 22 en Piedras Negras, condiciones al menos muy parecidas en cuanto al noreste de México. 24 en la temperatura máxima en Laredo, 24 en Tampico, además de Victoria y Reynosa. 19 en Houston, 21 en Corpus, 20 para la zona de San Antonio, mientras que la ausencia de nubosidad y las temperaturas máximas de 27 a 28 en Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán es lo que esperamos para esta tarde. Hasta aquí los detalles meteorológicos. Quédese en Milenio Televisión.